Bienvenidos a todos a esta nueva semana de la LLA. Los nervios se quedaron la semana pasada. Es momento de mostrar cómo se trabaja en mi equipo. Creo que nadie quiere verse débil en este equipo, entonces todos estamos esforzándonos para ser los mejores que podemos hacer en este equipo. Demostrar que no soy el mismo de antes, o sea, que mejoré en nuestra posición. Y, obviamente, con el equipo siempre buscar salir campeón. Cuanto por trabajar, eh, por parte de JTF Allen con este equipo. Nada, como que hay que seguir mejorando, no queda otra. Yo confío en que tenemos ese nivel, simplemente hay que alcanzarlo de nuevo ese nivel. ¡Solo Dioses generosos, los emperadores de la LLA! Con lo que queremos realmente creo que somos muy fuertes, creo que hay equipos que no nos pueden ganar si gastamos lo que realmente queremos. Entonces, creo que si no nos confiamos mucho, bastante más fácil los juegos. La verdad, yo siento que los equipos nos respetan bastante, o sea, más que nada por los nombres que tenemos. No es como que tenemos rookie o algo así. El volver para mí era normal, diría yo. O sea, yo sabía que tenía nivel para estar en la liga. Solo faltaba demostrarlo, así que lo sentí muy cómodo, la verdad. Como que Infinity es un poco criticado, muy exigido por X o Y. Y en general a mí, lo que mueve más o menos mi mental es como, como siento que estamos reunidos como equipo, ¿no? Ahora es Infinity, sí, grítenlo, grítenlo, lo grita Bugax, grita de todo a sus adversarios. Pero no es el fin del mundo. Semana a semana estamos viendo cómo arreglarlo. Y una vez que salgamos de este pozo, queremos dar lo mejor de nosotros y que la gente vea que somos buenos jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!